¡Largaron el clásico general Luis María Campos! Salen agrupadas las competidoras, trata de hacer la delantera rápidamente el número 3, el 4. Viene ganando terreno a la segunda ubicación, por dentro el 2, la Mamba Chica. Por el lado de la pista corre el número 5, Doña Ráfaga. Más atrás se viene desempeñando y ganando terreno desde el fondo del 8, Bandal Drive. Las competidoras en busca de la señal indicatoria de los 1.200 metros. Lo viene haciendo y por el lado interior de la pista el número 3, el 4 enseña el camino. En su busca cuerpo y medio corre el 2, la Mamba Chica. En la tercera ubicación lo hace el 5, Doña Ráfaga. Viene ganando terreno desde el fondo del número 6, Swish the Chain. Luego se viene desempeñando el 8, Bandal Drive, que lo hace por el lado de la pista. Desde el fondo viene ganando terreno el 9, Amy Vicky. Las competidoras van a buscar ya de la señal indicatoria de los 700 metros. No hay variante con el número 3, Picuadro, la delantera. Seguida por el 2, la Mamba Chica abierta. Doña Ráfaga viene ganando terreno el 9, Amy Vicky, que la hace abierta. Y las competidoras van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha la delantera. Por dentro lo hace el número 3, Picuadro, su costado anterior corre el 2. La Mamba Chica viene ganando terreno rápidamente el número 9, Amy Vicky, que va decididamente a buscar los puestos de aguardia. Desde el fondo lo hace el número 1, Camuflada, descuenta a las competidoras. Los últimos 200 metros de carrera. Y pasa a comandar la prueba por el lado de la pista. La competidora número 9, Amy Vicky, descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Con el 9, Amy Vicky, seguida por el 8, Bandal Drive. Pocos metros para el disco, se impone el 9. Amy Vicky, claras son las ventajas. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias.